Aquí estamos mis amigos, buenas tardes reunidos desde el Parque El Arbolito junto a la Casa de la Cultura, donde hoy día vamos a escuchar opiniones del pueblo vamos a escuchar lo que la gente nos dice, lo que los manifestantes opinan vamos a mostrar cosas que tal vez cierta prensa no muestra las realidades así que estamos aquí en el Parque El Arbolito y vamos a ver qué nos dice la gente vamos a mostrar lo que cierta prensa no muestra, acompáñenme Amigos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿esto es voluntario? Totalmente voluntario ¿Quiénes son las personas que se han organizado, disculpe? Personas de todas las organizaciones, de toda la sociedad sensible que quiere apoyar a la gente que se está manifestando en contra del pueblo en contra de las medidas que perjudican al pueblo y por lo tanto hemos recolectado víveres, agua, colada, pan, todo lo que nos han venido dejando distintas personas y estamos repartiendo a toda la gente que está aquí en el arbolito y adentro en el Ágora de la Casa de la Cultura también Ahí está amigos, hay organización, ¿el nombre de la organización? No, nada, somos voluntarios Voluntariados Todos somos voluntarios Usted es de Comandá, señora Sí, de Comandá, el centro de Quito, donde he presenciado toda la barbarie en contra de nuestra población Así es, mi señora, hay medios que no quieren comunicar, por ejemplo la prensa no informa de lo que realmente está Mente sorprendida del canal 4, del canal 10, del canal 8, nos están matando y dicen que no pasa nada Frente a mi casa yo tengo videos firmados de cómo les cogen, les agreden, a matar, a muerte No es una agresión de retírate, es una agresión de muerte a la que nos están sometiendo Así es, mi señora, estamos escuchando la opinión del pueblo No hay ciertos medios de comunicación que vemos que no informan la realidad del pueblo que está viviendo La realidad es de lo que está sucediendo Pero nosotros somos prensa independiente porque queremos hacer y mostrarles el día de hoy la realidad, lo que está viviendo el pueblo Unamos, no queremos explotación de la madre tierra, ni queremos explotación de los seres humanos Queremos la vida en armonía de los seres humanos con la madre naturaleza, sí o no compañeros Nos han llamado violentos, nos han llamado saqueadores Pero que más violencia podemos esperar compañeros El paquete económico es un acto violento contra nuestros hijos, contra nuestros taitas, contra nuestros abuelos Que muchas veces no tenemos ni que comer compañeros Si ahora encarece la vida, que más violento va a ser compañeros Si lo que están haciendo con el paquetazo Eso es violencia, por eso genera violencia compañeros Y se tiene entendido amigos que en esta parte, a este lugar van a llegar los cuerpos de las personas que fueron asesinadas en estos días Así que se está esperando a la llegada de los hermanos indígenas caídos en este paro amigos Así que estamos también a la espera de que eso suceda Así que vamos a grabar a todos los hermanos policías que están acá Que en este caso, mandados a reprimir al pueblo Tenemos ahora resultados fallecidos en el Ecuador En este momento amigos, los dirigentes que están en este momento expresándose Tratan de corroborar la verdad O sea, de que hay muchos medios que no quieren decir la verdad Por ejemplo, que hay policías secuestrados aquí en la Casa de la Cultura O que hay gente que está aquí secuestrada Por lo contrario, pues ellos están mostrando Que no hay ninguna persona, ningún policía que está secuestrado Al contrario, la parte de las agresiones Dicen que se está tomando desde el parte de la policía Amigos, es lo que les estamos informando Desde acá, desde la Casa de la Cultura Desde el Parque Arbolito Donde van a hacer hablar también a policías Para que ellos den su constancia de que si están o no secuestrados Y que cierta prensa, pues, eso está diciendo También vamos a hacer unas preguntas A ver si es que el presidente Lenín Moreno Ya ha tenido diálogo de parte de la organización indígena Vamos a ver qué nos dice la gente En este momento, amigos, está declarando la policía Que le están haciendo la pregunta Si es que están o no secuestrados Muy buenas tardes con todos Mi nombre es Wilson Satuquinga Así como manifestó Nosotros únicamente venimos dando lo que es la seguridad Y el orden desde la 12 de octubre hasta la 20 y media Dándole seguridad Y estamos voluntariamente, pues, avanzamos hasta el punto Muy bien Buenas tardes con todos Lo que nosotros les queremos decir es que Estamos bien, como decíamos Como decíamos Estamos aquí acompañándoles a los señores Dándole seguridad para que no lancen el gas Nosotros estamos aquí voluntariamente Estamos bien Siguiente compañeros Buenas tardes con todos Mi nombre es Eduardo Llanes Y venimos hacia acá voluntariamente Mi nombre es Cleber Sangoquiza Y como dijeron mis compañeros Estamos por precauturar la seguridad de todos Para que todos somos pueblo Y estamos bien Nosotros nos encontramos bien Estamos con los demás compañeros Desde que estamos en el momento de aquí estamos bien Ahí están amigos Dando la declaración Los policías Dando su testimonio De que de verdad no se encuentran secuestrados Dando su opinión Que por ejemplo habían dicho que estaban secuestrados aquí en la Casa de la Cultura Como ya manifestaron mis compañeros y mi coronel Nosotros nos acercamos voluntariamente Hasta la 20 y media y 12 de octubre Para el traslado y garantizarles la seguridad De que no se iba a utilizar material Hasta el momento estamos bien Todos los compañeros estamos bien Y espero que las cosas se solucionen de la mejor manera Estamos aquí Ahí están dando declaraciones amigos La policía De que no están secuestrados Como ciertos medios de comunicación están informando Aquí estamos para mostrar la verdad Y únicamente pues lo que otros medios no muestran Queremos mostrar nosotros ¿Tienen conocimiento si el presidente ya se reunió con ustedes Y llegó a algún acuerdo? No No Absolutamente nos hacen comunicar Es hoy al mediodía que nos dijo que Con los dirigentes provinciales que va a tener la reunión Y va a dar la rueda de prensa vivo en directo Pero no se sabe todavía Primeramente buenas tardes Yo soy de provincia de Cotopaxi Cantón Sacsili Y nada de soltar Por eso seguimos luchando nosotros Porque este gobierno no lo entiende Estamos acá y vamos a seguir luchando Hoy en este momento ustedes saben Tal vez algunas prensas no han pasado claramente Y ayer a lo mejor dentro del gobierno dijo Que los indios ya se van a la casa Nadie no hemos ido Seguimos luchando El pueblo seguirá luchando Vamos a seguir ya A lo mejor en este momento Al Lenín Moreno Dejemos que ya salga de su poder Y queremos poner gente nueva A los mismos paquetazos Muchas gracias Buenas tardes La última pregunta ¿Hasta cuándo ustedes piensan Remanecer aquí Hasta tener algún acuerdo? ¿O qué ustedes piden Cuando ya se pueden retirar? Gracias pueblo Gracias todas las provincias Quienes pertenecemos al Ecuador Gracias Quito Toda la gente que estamos acá trabajando Sea estudiantes Sea estudiantes Sea profesores Sea joven Sea niños Todos estamos acá En este momento Si no resuelve Seguiremos luchando Compañeros y compañeras Hace 17 años Gracias Pueblo Levantamos Estábamos Casi tres semanas O quince días Aquí trabajando Y así vamos a ir trabajando Hasta un mes O tres meses Pero el Moreno Tiene que largar del poder Muchas gracias Muchas gracias Hay heridos Hay muertos Soy la mamá de una doctora Y sé lo que está pasando ahí dentro No dicen nada Y le están posturando Para que digan Que son de coger Eso Bátenme Aquí estoy señores No me importa Ya puedo morir Pero mis hijos van a quedar Punto Entonces estoy segura Que las personas Que están aquí manifestando No son pagadas Por el torneado ¿Qué pasa señor? Soy una madre de familia Ya véanme señor Si estoy pagada ¿Cuál pagada? Ya no tenemos que comer Le di Renuncia Aguándate o haz algo Por el pueblo A la cárcel Por el asesino Ándate de aquí Cárcel por asesino Por eso bajé de mi casa Porque ya no tengo Ni para nada Y no hace nada A la cárcel Gracias señor Que duele todo el mundo El gobierno Anunció su disponibilidad Para tener Mesas de diálogo Listo compañeros Que venga Que dialoguemos acá Nosotros no tenemos armas No tenemos bombas No vamos a agredir Ni a matar a nadie Llevamos cuantas horas aquí Y no hay ningún muerto Ustedes en estos días De paralización Han asesinado Y han herido Un montón de compañeras Niños y niñas Fueron desalojadas De aquí De esta ágora Buscando Los derechos humanos Y eso no lo dijo Talamazonas No lo dijo Ecuavisa No lo dice El comercio Y esta gran columna Que se ha formado Amigo Desde la calle principal 12 de octubre Es para recibir A los paramédicos Que de forma voluntaria También vienen a ayudar A los heridos En este paro Que ya lleva Ocho días Desde el parque El arbolito Aquí están Cuerpo de paramédicos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Esparo! ¡Viva! 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 Ayudando a los pueblos indígenas Desde Machachi Y del Cantón Mejía Gracias por luchar Por nuestros derechos ¡Fuerza! 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 ¡Y un paso atrás! Gracias Ahí está Ahí vemos mis amigos De la ayuda social Que viene desde el Cantón Machachi Gracias a todos Por el apoyo A la gente que está luchando Que está protestando aquí Y que está haciendo valer Los derechos De muchos ecuatorianos Bueno y al igual que también hay colaboración humanitaria con alimentos También hay personas que se han reunido en este punto Para también tratar de organizar y lavar Y no dejar este sucio aquí el parque el arbolito ¿No? Sino más bien pues se están reuniendo Para lavar mismo Los platos que les traen a los manifestantes Y también para poder aprovechar eso mismo Para poder ayudarles con alimentos ¿No? Amigos y que bueno que como hermanos Como ecuatorianos nos estemos dando la mano ¿No? He visto que aquí hay organizaciones muy bonitas ¿No? Hay organizaciones para protección de la mujer y los niños También hay organizaciones de personas voluntarias que vienen acá A donar su granito de arena con alimentos Hay personas que están también colaborando en el área médica Hay médicos voluntarios En sí hay organizaciones que son independientes No son de empresas No son de ninguna organización con fines de lucro Vienen organizaciones de manera voluntaria Al parque el arbolito a dar su contribución ¿No? Colaborando con comida, lavando platos Ahí hemos visto organizaciones muy bonitas ¿No? Y que chévere, que chévere que se esté dando esto aquí Porque hay gente que si lo necesita Hay gente que viene a manifestarse pacíficamente Ya se desmintió lo que la prensa dijo De que se tenía policías acá retenidos Cuando se tenía la prensa Ellos fueron hablando cada uno y dieron su opinión Su punto de vista Y ellos dijeron que no No estaban capturados No los tenían secuestrados Como se escuchó en la rueda de prensa O en las noticias ¿No? En este momento van a ingresar ya los cuerpos de las personas que fueron asesinadas Se está abriendo una calle para que puedan llegar hasta la Casa de la Cultura Mis amigos Y se está organizando más que todo en esta fila Si viene un guerrero que ha caído en la lucha De nosotros Vamos a seguir resistiendo Vamos a seguir luchando Si es necesario otros 500 años Vamos a seguir resistiendo Somos runas, somos cultura, somos civilización Y no vamos a morir nunca Nuestro idioma Nukanchi xime Nahuanyungacho Saimanda Katizu Konagama Saimanda Nukka runa kuna Nipikangunanigichi Kaipimikanchi Runa kuna Kaipimikanchi Chinji sayaripaxinji Runa kuna Kaipimikanchi Runa kuna Kaipimikanchi Vamos a escuchar el significado de Kaipimikanchi ¿Qué significa? ¿Cómo es? Kaipimikanchi Estoy presente Estamos presente aquí Vamos a cargar compañeros Es lamentable esta situación Venimos dejando nuestras tierras Nuestra familia Para aquí De la mala sangre carajo ¡Que vive el movimiento inéjala! ¡Moremos asesinos! ¡Moremos asesinos! ¡Moremos asesinos! Por favor, es internacional Para adentro, para adentro Señor Algecero, señores Aquí solo dejaron el ingreso a la prensa internacional Que tenía pues credenciales Y es por eso que yo me gustaría ingresar acá No, a medios de comunicaciones nacionales No nos dejaron pasar Están desde el otro lado, mis queridos amigos ¡Vamos asesinos! ¡Avaces! 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 ¡Nos amagas, avaces! ¡Avaces! La policía sería la encargada De llevar los cuerpos Desde esta parte De aquí De la Casa de la Cultura Ya que ellos fueron los responsables Del asesinato De los hermanos indígenas ¿Qué lo hiciste? Aquí estamos dentro de la Casa de la Cultura y los policías de aquí en adelante van a tener que llevar los cuerpos de los hermanos indígenas. Se prevé que los cuerpos vienen acá, amigos, dentro de la Casa de la Cultura donde están viviendo los cuerpos de los hermanos abatidos de dos comunidades indígenas y los policías serían los encargados de traer los cuerpos. ¡Cuidado! ¡No escogen! ¡No ponen ahí! ¡No tengo lista! ¡Cuidado! 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 Bien, mis amigos, se está celebrando aquí una misa para el sepelio cristiano de los hermanos de las dos comunidades indígenas. Están dos sacerdotes dando la misa para poder hacer la cultura. Estamos acá dentro de la Casa de la Cultura, mis amigos, llevándoles a ustedes esta información. Bien, mis amigos, así se encuentran los interiores de la Casa de la Cultura, donde personas vienen con donaciones, vienen riendoles alimentos, ropa, colchones. Y una parte de la comunidad indígena se encuentra en esta parte de aquí, amigos, que es donde ellos pueden descansar, es donde ellos pueden estar seguros, por así decirlo, de las autoridades, ¿no? Se encuentra totalmente, la parte de afuera, como la parte de adentro, con gran conglomeración de personas, de diferentes comunidades indígenas, también se encuentra el pueblo ecuatoriano acá. Y, mientras tanto, la parte de acá afuera luce a esta hora, así, mis amigos. Lo que en la mañana escuchábamos, ¿no? Los parlantes que están acá afuera es porque toda la gente no entra acá dentro de la Casa de la Cultura, ¿no? Lo que se está hablando dentro de la Casa de la Cultura es lo que se está escuchando por estos monitores, por estos reproductores, por estos parlantes, amigos. Público presente. ¿Sí? Solamente pedir esto. Gritemos todos iguales. Les voy a decir primero, pero luego gritemos, por favor. Inocencio Tucumbi, Kaitini Kachig. Gritemos, por favor. Así ya en las donaciones de alimentos para los hermanos que están acá dentro de la Casa de la Cultura. Y con esto, amigos míos, estamos despidiendo nuestra transmisión, nuestro video. Y antes de despedir nuestro video, quiero agradecer a los 2.000 suscriptores que ya tenemos en nuestro canal. ¡Ey! Felicidades, gracias, gracias, comunidad, gracias. Estaremos informándoles lo que suceda en el transcurso de este paro que ya lleva 8 días acá en Quito, mis amigos. Me despido desde acá, desde la Casa de la Cultura, donde están reunidas varias comunidades indígenas y también el pueblo ecuatoriano. Me despido, amigos míos, hasta un próximo, próximo video. Estén pendientes. Chao. 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 Gracias por ver el video.